Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, hoy soy traficante y soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Sonora y por Zacatecas También por otros lugares, allá por Vallarta, también Agua Prieta Esa cárcel de Sonora hace muchos años, fuiste un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que escaparme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy en las varas, toqué la varilla para estar alegres Cantando ya me despido de mi gran ranchito que me vio nacer Ese pueblo de las palmas, tengo muchas ganas de volverlo a ver Adiós Ese pueblo de las palmas, tengo muchas ganas de volver Gracias.